Declaraciones muy fuertes, le pido al equipo que nos grabe por parte del presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, quien pues considera o ha planteado que no descartan la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Le voy a compartir un cable que publica la agencia Associated Press. Dice, el gobierno de Israel anunció la suspensión de las exportaciones de equipos de seguridad a Colombia como represalia por las declaraciones hostiles y antisemitas, eso dicen ellos, ¿no?, del presidente colombiano Gustavo Petro, que ha equiparado las acciones israelíes sobre la franja de Gaza con las de la Alemania nazi. El Ministerio de Exteriores israelí convocó este domingo a la embajadora de Colombia, Margarita Manjarrés, para trasladarle personalmente un malestar que, en términos prácticos, ya se ha traducido en una revisión de la cooperación política entre los dos países. En la reunión, el gobierno israelí quiso dejar claro su asombro por la forma en que Petro reaccionó ante el salvaje ataque terrorista perpetrado por milicianos de Hamas, según un comunicado divulgado en redes sociales por el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, para Israel. Las declaraciones de Petro implican un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia, por lo que, como primera medida, quedan suspendidas las exportaciones relativas a cuestiones de seguridad. Petro, sin embargo, defendió que quiere estar del lado justo de la historia, como ha insistido en nuevos mensajes publicados desde el domingo en su cuenta en la red social X, la antigua Twitter, donde también divulga informaciones sobre los efectos del ofensivo israelí sobre Gaza. Asimismo, celebró que la Unión Europea reivindique en su último comunicado la defensa del derecho internacional. El ataque a civiles de manera sistemática está prohibido. Los genocidios están prohibidos, insistió el mandatario, que confirmó la disposición de su gobierno a enviar ayuda humanitaria en la franja de Gaza con apoyo de Egipto. Y, mire, aquí hay que ser muy, muy claros, insistiéndole a usted en Sin Censura, que nosotros no tenemos ninguna motivación por uno u otro lado, por una u otra facción. Insistiéndole a usted en que aquí siempre vamos a condenar el ataque terrorista por parte del grupo jamás durante un concierto en el que asesinaron a civiles, también en el que, pues, no solamente durante el concierto, pero hubo una serie de secuestros a civiles. Eso se tiene que denunciar, pero del otro lado, efectivamente han habido bombardeos indiscriminados en contra de la población civil en la franja de Gaza que no han sido exhibidos directamente por este subservidor o por Sin Censura, sino por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y, por supuesto, la misma Organización de las Naciones Unidas. Desde la semana pasada, la organización Human Rights Watch exhibía estas imágenes en las que se plantea que el Estado de Israel ha utilizado bombas de fósforo blanco, un arma química prohibida a nivel internacional, evidentemente, debido a su capacidad destructiva. Así mismo, ya le reportábamos desde muy, muy temprano cómo es que la organización Médicos Sin Fronteras, y ahí le voy a poner don David el tuit, denuncia que los hospitales están siendo sobrepasados, ya no hay insumos incluso, que se han enfrentado ellos incluso a los ataques por parte de los bombardeos del gobierno israelí en esos hospitales de Gaza. Esto con declaraciones de nada más y nada menos que la directora general de Médicos Sin Fronteras. Ocurre lo mismo en cuanto a Amnistía Internacional, que denuncia estas órdenes de un desplazamiento de la población civil del norte al sur de esa ciudad, que efectivamente no tiene para dónde salir. En Egipto no les permiten salir para ese país y, por supuesto, no les permiten salir a Israel. La Organización de Amnistía Internacional hablaba de la cantidad de violaciones a los derechos fundamentales al cortar los servicios de agua, los servicios de electricidad, de energía en lo general, algo que también ha denunciado Naciones Unidas como un crimen de un crimen de guerra, un crimen de guerra. Y efectivamente también le comentábamos que según esa la agencia Sociedad Press se reportan ya más de cuatro mil muertos, cuatro mil muertos en la franja de Gaza, en este en esta refriega. Por lo que mire, no es que le demos la razón a Petro, pero a mí me parece que es excedida la declaración de que está haciendo planteamientos antisemitas cuando efectivamente como político y como cabeza del Estado colombiano está criticando a los políticos y al Estado israelí, no al pueblo judío, con el que aquí en Sin Censura también siempre nos solidarizaremos. Pero desafortunadamente, tanto a partir de ese gobierno como muchos medios de comunicación están utilizando este planteamiento de una forma terrible, con tal de sumarse a una narrativa lineal en la que cualquier crítica que obtenga un gobierno que está bombardeando en estos momentos a la población civil ya de inmediato se convierte en una circunstancia antisemita y eso no es así. Eso no es así. Por eso es que a lo mejor Petro celebraba y como lo plantea Sociedad Press que precisamente la Comunidad Europea, la Unión Europea, esté hablando de estos delitos de guerra, cómo es que se está exhibiendo el ataque de civiles de manera sistemática, lo cual obviamente está prohibido. Así que ahí están las declaraciones. Dice Petro que no de ninguna forma están pasando de lado, que podrían romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en estos momentos tan difíciles, tan difíciles para la humanidad. Así de sencillo. Y le digo, bueno, pues ahí están los datos. La agencia Sociedad Press informa que van más de 4 mil muertos en la franja de Gaza, algo que es terrible, absolutamente terrible. Y bueno, en...